¿Qué es la Mesa de Trabajo? ¿Qué es la Mesa de Trabajo? En las convenciones ya habrá algunas conclusiones de la Mesa. La propuesta es llegar hoy mismo a una declaración breve de una o dos cuartillas para que éste esté dirigida precisamente al Congreso, al pueblo de México y en el cual manifestemos nuestro desacuerdo, sobre todo en materia de los cartesinos indígenas, detentores de la riqueza, del patrimonio biocultural. En fin, este es el sentido general de la reunión. Entonces, si no hay más, pasamos a dar la palabra a nuestros distinguidos, a nuestros visitantes. Voy a leer brevemente. La doctora Patricia Escalante es investigadora del Instituto de Energía de la UNAM. Tu especialidad son la conservación y la genética. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la CIDI University of New York. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo, a ver, queridos, me falta el micrófono. Bueno, pues, desde hace más de un año me tuve que involucrar en la discusión sobre esta iniciativa de ley porque, pues, para los que nos hemos dedicado a la conservación de las aves, pues, sí, una gran decepción que después de 40 años de esfuerzo, pues, en lugar de avanzar en la conservación de la universidad, estuviéramos, pues, ante un retroceso, ¿no? Porque la ley, la propuesta de ley, era, pues, traía todos estos, todos estos, bueno, puntos de retroceso para la conservación. Tenía una filosofía de extractivismo exagerada, ¿no? Y cosas que, pues, no, en este momento, pues, parece como que estamos en otro país, en otro planeta, porque no estamos viendo las cosas como están. Yo quería tener que hacer un breve contexto, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, pues, sí, mi campo de conocimiento es más sobre fauna y creo que es muy importante también para las comunidades, ¿no?, su fauna, porque también la aprovecha y el cuidado, ¿no? En realidad, la situación de la fauna está en crisis por expresiones externas principalmente, ¿no?, o propias de la especie humana que también hemos hablado en el país, ¿no? Entonces, ¿me di mal? Entonces, bueno, para, yo he encontrado que en algunos de los políticos o de los medios, la gente de los medios, pues, a veces asumen cosas como que el desarrollo, pues, tiene que seguir hasta el infinito, o, por ejemplo, que la biodiversidad son recursos renovables. Y si son, si es que los dejamos, que se renueven, ¿no?, porque al paso que vamos, pues, no los estamos dejando renovar. Entonces, pues, ahí está la cosa, ¿no? No siempre son las cosas que creíamos, ¿no? Entonces, estamos en… Ustedes, bueno, seguramente están de acuerdo conmigo, que el desarrollo, pues, no puede ser infinito, ¿no? Ya tenemos bastante… Bueno, la población humana ha crecido muchísimo y no podemos dejar de ver eso, ¿no?, de que, pues, estamos sobrepasando la capacidad de cargar al planeta, nuestra huella ecológica es tremenda, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, no podemos tener un crecimiento infinito para un planeta finito. No sé si han visto las últimas noticias de las… del plástico, de la contaminación por plástico. Es algo que Greenpeace va a hacer una gran campaña y qué bueno, porque, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Ya estamos, tal cual la película de Wall-E, ¿no?, llenos de basura y afectando muchísimo al mar, afectando a las aves, a las tortugas y, pues, hay que hacer algo. No es para dejárselos a nuestros hijos que ellos lo resuelvan, ¿no? Entonces, pues, aquí están los datos. La biomasa de mamíferos de la Tierra y los animales que más hay con ganar. Después, humanos. ¿No? Las hay más ganado que humanos. Y luego, los animales silvestres. O sea, ya les estamos dejando muy poquita. Muy poquita de apariencia. Hoy bien, estamos acabando con la biodiversidad. Entre ellas y los animales, ¿no? En este caso, son mamíferos. Y, bueno, pues, ustedes están familiarizados con estos casos, ¿no? La presión con las comunidades por parte de las empresas, ¿no? Y que hasta llegan a perder la vida de los defensores ambientales. Pues, tenemos todo esto que está pasando, ¿no? La cuestión de la explotación minera. Venía la ley medio, medio escondida, con las aves naturales protegidas. Y, pues, no podemos dejar, ¿no? Dejar, perder lo poquito que estamos dejando de ecosistemas naturales. Y, pues, también deben haber oído que estamos ante la sexta extensión masiva en el planeta. Y, pues, hay que hacer algo, ¿no? O nada más le vamos a documentar, ¿no? Por ejemplo, los expertos. Pues, no. Yo creo que todavía se puede hacer algo. O sea, ya hay una tendencia, pero, pues, no podemos que les vamos a decir a nuestros hijos que supimos y no decimos nada. Espero que no. Y, entonces, este, pues, no. Pues, surgen grupos que hacen propuestas y creo que hay que discutirlas, ¿no? Como esta. El único desarrollo sustentable es el de crecimiento. O sea, hay que pararle. Hay gente que, de plano, si dice, yo ya no voy a tener hijos, pero no creo que todos tengamos que hacer, pero uno, ¿no? Pero no se habla. No se habla de esto. Entonces, este, algunos jóvenes no tienen que tomar la decisión porque, pues, no es difícil, pero, pues, somos muchas comunidades, ¿no? Entonces, hay que plantearlo, planear. ¿Por qué no, no? Y, entonces, pues, ya entró a mi tema. O sea, dentro de la ley venía el problema de los peritos, ¿no? O sea, pues, yo soy una de las pocas personas que se dedica al cañal. Eso es lo que digo. Porque, pues, se me hace que el planeta sin peritos sería muy triste. O sea, realmente, están los peritos en caulas que esos se van a morir, ¿sí? Pero si no existen las poblaciones naturales, pues, se van a acabar para siempre. La extinción es para siempre. Entonces, pues, bueno, tengo que seguir defendiendo los peritos, guacamayas, floritos, todo eso. Porque, pues, serían realmente tristes que no, que los dejáramos ir. Y todo por tenerlos dejándolos, ¿no? Todo por tener una mascota que muchas veces se abandona y no se cuida. Entonces, pues, resulta que tenemos listas después de la extinción, ¿no? Estar, pues, con datos duros, pero, pues, cuando los actualizamos la situación sigue con peor. Y ahí está un comunicado de prensa de los expertos que dicen que la situación está cada vez peor, ¿no? Y, pues, un poco para cerrar esta parte, me conmovió mucho esta entrevista de Jan Arthus-Bertand, seguramente, muchos quizás sí la han visto, pero que recientemente en Europa sucedió que contaron que están desapareciendo todas las aves, prácticamente. Y, bueno, entonces, él da un discurso, una entrevista pero dice que el periodista no sabe nada. Y entonces le empieza a decir las cosas, lo grave que están. Lo grave es que, bueno, si ustedes no conocen, pues, él hace documentales, es fotógrafo, hace unas fotógrafas increíbles, ha vendido libros. Del planeta, o sea, toma fotos impresionantes. pero es precisamente pues para apreciarlo, ¿no? Y él, pues que ha visto tanto, dice, bueno, yo hago estos documentales para los adultos, ¿eh? No creo que es para los niños. Entonces, muchos nos dicen, hay que educar a los niños para que se acerro de los problemas, pero cuando crezcan, pero no les va a dar tiempo, ¿no? Entonces, este, esto es para hoy, esto es para los adultos. Entonces, eso dice él y luego nos dice los datos que están en las noticias, pero que no se difunden en los grandes medios. One One Life Fund acaba de decir que este, que si, hizo una estimación de los animales que están muriendo y dice que en los últimos años, en los últimos 50 años, se han muerto 65% de todos los animales. O sea, ya no nada más especies en peligro, sino poblaciones, ¿no? O sea, es una estimación. Para que veamos, pues, un poco la dimensión del problema, en Francia se desaparecieron 80% de los poblados. O sea, imagínense que ya salen, pues no sé, a su jardín o al campo de cultivo y esas especies que, bueno, esas sí aguantan ambientes transformados, pues tampoco están. de repente otra vez la primavera silenciosa dividan los pesticidas y es que pues hasta las aves más comunes están desapareciendo. Entonces, pues sigue una de sus frases conmovedoras. La biodiversidad se nos escapa debajo de los pies o como yo diría mejor, se nos escapa la biodiversidad entre los dedos, se nos descubre y este, pues todavía se autorizan el uso del glifosfato, ¿no? Es impresionantemente contradictorio porque pues hasta nosotros nos estamos envenenando, ¿no? Pero también las abejas, también las aves y todos los insectos. Entonces, también los insectos están sufriendo, ¿no? y estamos ante la sexta extinción que compromete el futuro de nuestros hijos, de la humanidad y la vemos como si no pudiéramos hacer nada para prevenirlo. Hace poco, hace como un mes, salió un llamado de los 15.000 científicos sobre la situación tan grave que está en el planeta sucediendo todos estos problemas y dice que él le hizo llorar. literalmente porque detrás de esta información está la realidad de que estamos destruyendo el planeta y Dios, ¿quiénes somos para hacer esto, no? Entonces, pues dentro de ese contexto debería haber una ley que hiciera frente a esto, ¿no? En lugar de una ley que terminara por darle la puntilla a la biodiversidad y más en un país con rica biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es la ley no abunda esto y bueno, pues no hubo la borde, al contrario. Entonces, esta propuesta pues, que se presentó hace año y medio, pues los que habíamos trabajado con los pericos, Reicamos y también otros conservacionistas y ahí está una caricatura muy ilustrativa de que algo perverso se cocina en el Senado y estaban las especies en peligro de extensión, ¿no? que eran tortugas, primates y guacamayas porque pues se preguntaba en la primera iniciativa que pues sí, se podían aprovechar. Entonces, nosotros no es el momento, ¿no? O sea, no estamos en contra del aprovechamiento sustentable, pero pues que sí sea sustentable y que sí sea cuando se recuperen porque hasta el momento todo ha sido saqueo, ¿no? Entonces, este, pues iniciamos una gran campaña. La campaña se hizo principalmente por ONG, ¿no? Me impisturía mucho, mucho que ver, pero también otras ONG y como académicos pues algunos, ¿no? Entre otros, yo sí que dediqué bastante y tuvimos que pues que saque, pues que no con el público porque pues te das cuenta que que no, o sea, aunque hacemos campaña de no compras películas sin bestias, pues muchos no están informados, ¿no? Entonces, este, no sirvió para este ruido, para educar al público y mucha gente respondía. Yo solamente obtuve 3.500 firmas en mi petición en Change, pero este, muchas veces escribían y me gustaba mucho ver que pues que ya hay más conciencia, ¿no? Pues que tenemos que seguir haciendo conciencia. Este, también nos dimos cuenta de que el proceso de formulación de la ley pues era medio extraño, ¿no? O sea, cuando fuimos al Senado los expertos en Aves, en CITÁCIDOS en particular, nos dijeron que ya habían ido los expertos de la UNAM, pues ya nada, no, 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 pero ellos fueron los que empujaron que, pues que sí, que había que hacer el desarrollo sustentable con todo. Y bueno, ¿quién sabe si la cuestión de los pericos fue una cortina de humo, ¿no? Para ver que cosas más importantes como los recursos genéticos. Quizás estamos, este, ante eso, ¿no? Pero pues sí, también hicimos capilla en que las guacamayas no deben ser mascotas, sobre todo las silvestres. Y los problemas que hay, digo, imagínense si las comunidades tienen otras necesidades, el poner una mascota en una casa no es una cuestión básica, ¿no? Y entonces, pues contribuimos no solo con el tema de pericos sino con otros temas, pero muchos eran de la fauna, en la discusión hicimos bastante ruido, ese foro fue en la Cámara de Diputados, sacamos un número en la jornalcológica y pues nos tuvieron que hacer caso. ¿Quién sabe? Pero venían las elecciones y estaban como que previendo que no querían pues cargar con el muertito. Entonces, pues sí, hicieron modificación en la iniciativa. Ahí sacamos más datos, tradujimos un video, por ejemplo, del problema de los pericos, pues yo me tuve que estar ahí muchas noches y este, pero funcionó. Y entonces, la iniciativa que pasó a Cámara de Diputados ya tiene corregido, ya tiene estas colecciones. Entonces, por nuestra parte, pues, eso está resuelto, pero hay otras cosas, como los recursos genéticos. ellos de todos modos, en su introducción, ¿no?, de la iniciativa del dictamen, pues nos sueltan sus cosas, dicen que imputamos campañas en contra de algunos aspectos, lo decimos, y siguen insistiendo en que, pues, para ellos las colecciones no funcionan, las vedas son mejores, el problema es que las vedas son totalmente discrecionales, ¿no?, porque no están en la ley. Y así hay muchos recovecos que se oponían, ¿qué es? Eso lo determinaba la comisión, eso es prioritario, no es absoluto, y así. Y bueno, entonces, por esa parte, ahí nos lo siguen poniendo, pero ahí se reinstaló el artículo que ya teníamos, ¿no?, ya estaban protegidos estas poblaciones silvestres. No quiere decir que la gente no pueda tener mascotas, pero siempre cuando se encrean su cautiverio, ¿no?, como que las que pasen y el positivo anterior, que esos ya son, ya están acostumbrados, ya no son silvestres, pero, pues, la cuestión es que tenemos poblaciones silvestres que proteger, ¿no?, entonces, eso es prioritario, porque no se deben de acabar. Entonces, queremos una ley acorde a la urgencia de nuestro tiempo y responsabilidad y que nos permite corregir el rumbo, ¿sí?, porque somos la generación que puede hacer algo por detener o aliviar la ola de extensiones masivas. entonces, bueno, este, se están haciendo correcciones para la iniciativa de la ley, pero, pues, yo no veo la prisa de que tenga que aprobarse este mes, ¿no?, o sea, realmente se hizo el trabajo que usted se consulte, ¿no?, entonces, tenemos que en el último examen, bueno, ya por fin incluyen algunos comentarios de consulta, ¿no?, a las comunidades en el proceso, pero, pues, eso mismo, como está redactado, pues, se debe de llevar a consulta, que no se apruebe con prisa. Yo creo que, a pesar de, que, bueno, ya están teniendo o ya están corrigiendo, lo más que estaba la iniciativa desde ahí, pues, no tenemos por qué aprobar el vapor. Entonces, yo para afinar el tema de los recursos genéticos siempre me ha interesado porque no es muy fuerte, pero sí quería hacerles unos comentarios que posiblemente les sean de utilidad. Por casualidad, mi hija trabaja, estudia en Orlando y está en la Universidad de Leiden y un día paseando por ahí me encontré a muchos edificios. en el campus universitario desde las farmacéuticas, ¿no? Estaba la fe, pues, todos tienen su edificio porque aquí en la Universidad está muy fuerte, ¿no? ¿Qué creen? Después me enteré pues que están precisamente trabajando en toda la medicina tradicional china. Allá está o sea, ¿quién sabe qué carril lo consiguieron con los chinos? Pero ya está, estudiante está estudiando y pues obviamente está estudiando y pues son 106 edificios en el Parque Valle Science y es el bueno, de casualidad me lo encontré, ¿no? No sé si en otros países hay al tanto, pero pues están muy dedicados a esto. Varias este universidades. entonces pues no más falta la medicina tradicional de indígena mexicana, ¿no? Yo creo que es un gran reto que esto conocimiento perdure. También me preocupa que se pierda porque las comunidades donde yo trabajo pues ya los jóvenes no están tan apegados a la tierra y ese conocimiento que se puede perder. Pero pues ¿cómo lo hacemos para que también ellos sean dueños, no sigan siendo dueños? Entonces creo que aunque sí se están metiendo estas correcciones a la revelación de la ley pues se tiene que ir a consultar para que quede bien y sean partícipes. Y pues esa sería mi contribución y estará muy interesada en contestar sus preguntas. doctorado en biotecnología por la Universidad de Barcelona y postdoctado en el Centro de Ciencias de la Contactividad Rural y en el Laboratorio de Genética Molecular Desarrollo y Evolución de Plantas Instituto de Correo que también tiene relación con la Universidad de California de Tengueve de Tengueve de Tengueve Hay interés particular por parte del doctor en el estudio de los efectos de la implementación de la biotecnología en México en monitoreo de transgenes por protocolos de biotecnología molecular estudios de los efectos de la liberación de organismos genéticamente modificados a nivel ambiental y de biodiversidad y a nivel social. En el contexto de México como centro de origen y diversificación genética del maíz y la relación histórica con el desarrollo de las sociedades en México está especialmente interesado en el estudio de las administraciones de vida a la liberación del maestro escénico y los agroquímicos a nivel genético molecular ecológico y socioeconómico en el campo mexicano con los efectos en los ecosistemas de biodiversidad y en las comunidades rurales indígenas y caldecieras. Su inquietud personal es investigar el papel que ha crecido o que potencialmente puede ser la aplicación de avances científicos y tecnológicos en comunidades marginadas rurales. Por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Solamente para complementar lo que explicaba la doctora Escalante ahora es sobre la medicina y esta información que se encuentra de lo que pasa en Holanda. hay actualmente una iniciativa también no solamente nos toca la parte de biodiversidad sino también hay una propuesta de una iniciativa que está digamos que cae en el campo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el ámbito de regular o incluso prohibir parte de la medicina tradicional mexicana si me permite muy rápidamente hay una campaña de firmas que esto signifique o sea que pongamos nuestra firma en internet signifique que vaya a solucionar el problema es creo yo una herramienta de información que se debería llevar a la organización lo leo muy rápidamente lo pueden encontrar en internet el gobierno mexicano a través de su órgano regulador la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Cofepris publicó una lista de 200 plantas medicinales muchas de ellas de la medicina tradicional indígena que quiere prohibir su uso en test infusiones y suplementos alimenticios los bueno parte del texto que explica aquí la campaña de recolección de firmas los únicos beneficiados de esta medida serán las empresas farmacéuticas que serían las únicas que podrían elaborar productos con estas plantas acabando con la medicina tradicional indígena su prohibición es un ataque a las estructuras étnicas y a los derechos humanos de todos los mexicanos de todos los mexicanos esta lista se encuentra ya en la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria Cofever del gobierno mexicano para su aprobación y en espera de la firma del presidente bueno ahí llaman a la colecta de firmas entonces como parte de digamos de la iniciativa de ley de biodiversidad pues incluso toca evidentemente a las plantas que las culturas ancestrales en México han en este diálogo pues milenario han encontrado a través de pues de la convivencia con estas mismas plantas entonces esto lo comento como como un llamado a la que nos mantenemos informados y pues es parte digamos otro capítulo que entra también en esta propuesta de ley de biodiversidad que en el mismo saco muchas iniciativas como por ejemplo a las aves que no puede haber aves o no puede haber tiburones si no existen los ecosistemas que en los que están en los que ellos estos organismos viven entonces voy a pasar para acá para poder ver la presentación y irlas explicando espero que salga desde desde allí la anterior por favor sí ah bueno sí la siguiente ah bueno no la anterior aquí está esa sí aquí está pues es que es que como es PDF hay que pasarla entonces a mí en algunos otros foros en los que me ha tocado participar pues se habla de biodiversidad de diversidad biológica que son digamos términos generales de este de este concepto pero muchas veces no se explica un poquito más de fondo qué es lo que qué significa o qué es el significado de biodiversidad de las definiciones que uno puede encontrar más generales pues es la variedad de la vida es la diversidad de plantas animales hongos y microorganismos entonces parte de la diversidad biológica implica la diversidad genética y qué es la diversidad genética es la variación de los genes entre las especies y dentro de ellas si quieren podemos ahondar un poquito más en qué son los genes esta definición pues que desde a partir del descubrimiento de la estructura del ADN se le ha encasillado como un concepto de una unidad de información aunque previamente incluso desde por ejemplo Mendel ya se proponía que no es una unidad de esta información que dan lugar a las características de los organismos sino es un sistema complejo que pues define a los organismos pero en este diálogo con el medio ambiente es lo que explicábamos hace rato o sea un tiburón ballena es diferente a un tiburón blanco por pues esos mismos evolutivos pero también por en la escala de tiempo pues milenario del desarrollo de los organismos en el planeta han tenido variaciones la diversidad genética también permite la adaptación al medio ambiente cambiante más en los temas y en los en los tiempos en los que nos encontramos en que estamos viviendo y padeciendo el cambio climático a nivel mundial la diversidad genética es esencial mucho se ha hablado también de específicamente de las especies domesticadas de las especies cultivadas no solamente animales sino también por ejemplo vegetales tenemos como un caso paradigmático en México el maíz que fue domesticado y cuyo centro de origen es pues Mesoamérica específicamente México entonces esta diversidad genética permite la adaptación del medio ambiente pero también permite resistir a diversas enfermedades y placas que además en este diálogo o en esta relación que no puede separarse a partir del calentamiento global se están detectando nuevas enfermedades y nuevas plagas incluso algunas que ya se pensaba que estaban erradicadas del planeta y pues la diversidad genética es una de las características principales de la evolución aquí muestro diferentes expresiones digamos de la diversidad genética en este caso en 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 diferentes clases de humilus y la diversidad genética perdón la biodiversidad o la diversidad biológica es la característica quizá más compleja de nuestro planeta y la más esencial por lo que venimos explicando de a partir de esta relación con el medio ambiente con los diferentes ecosistemas esta diversidad esta biodiversidad ha definido y se ha definido en este mismo diario y es un proceso continuo se espera por ejemplo que diferentes especies hablando particularmente de especies vegetales cultivadas sufran una adaptación o tengan que adaptarse a medida que los efectos del cambio climático global se expresen en diferentes regiones del mundo en el caso de México hay estudios científicos que indican que aunque probablemente las variedades nativas de maíz no se vean tan afectadas debido a las condiciones o los territorios en los que se pueda cultivar este tipo de maíz si sufran de alguna manera especies silvestres de maíz es decir por ejemplo los teocintes donde especies o variedades de teocinte que son actualmente cultivadas en diferentes regiones como efectos del calentamiento global estas variedades o estas especies dejen de tener hábitats o ecosistemas que sean aptos para su vida y como contaba la doctora pues estamos estamos presenciando estamos documentando la desgracia de la sexta extinción masiva lo cual implica pues que la biodiversidad está en riesgo y pues se habla de una aniquilación biológica de especies silvestres y las razones principales para esto son ya lo comentamos la destrucción de los hábitats la sobreexplotación de los recursos la contaminación tóxica caza furtiva de algunas especies por ejemplo de aves o la presencia cada vez mayor de especies invasivas que puede ser por ejemplo el ganado o los diferentes cultivos producidos de manera industrial o incluso también el cambio climático y miren este dato haciendo un poco de números hay registros de que casi 200 especies de vertebrados se extinguieron en los últimos 100 años esto haciendo pues la relación implica la pérdida de dos especies de organismos vertebrados por año estamos hablando solamente de vertebrados no estamos tomando en cuenta ni a microorganismos ni a hongos ni a plantas de las cuales hay debe haber una cantidad enorme de plantas o de organismos que se han extinguido y que ni siquiera tenemos conocimiento de ello aquí repasando algunos números en qué tema o en qué sentido de lo grave de la extinción de especies estamos es que aproximadamente un 41% de las especies de anfibios están en peligro de extinción la siguiente 1204 especies de mamíferos están en peligro de extinción más de 2000 especies de peces están en peligro de extinción ya lo comentaba la doctora eventualmente se habla que habrá más peces más clásicos en los océanos en comparación con peces con peces en poco tiempo y no hay políticas ni nacionales ni internacionales que tiendan a frenar o prohibir este tipo de devastación de la que todos con las botulitas de agua incluso estamos siendo partícipes y estamos aunando más de 12.000 especies de plantas están en peligro de extinción 33 especies de hongos uno pensaría si los hongos crecen en cualquier grado más de 23 especies de hongos están en peligro de extinción y el 50% de los arrecifes de coral se han perdido en los últimos 30 años y este dato va acelerándose brutalmente por la acidificación de los océanos y por la pérdida del hábitat y de las capacidades de oxigenación de los mismos océanos a partir del calentamiento global esta imagen la presento aquí remarcando la sexta extinción en la que estamos presenciando este es un estudio del Instituto de Ecología de la UNAM en que reportan la riqueza de diversidad de especies y lo indican con diferentes colores a partir de los colores más intensos intensos pues indica mayor riqueza de especies y también el número en el que las especies han ido decreciendo y pues podemos ver que en este mapa global aquí presento solamente de reptiles y de anfibios aunque también hay de abeces y de mamileros que estamos prácticamente pues en números en números rojos las especies están extendiendo a una velocidad enorme y a todo esto ya entrando un poco más en materia estas las primeras diapositivas se me ocurrió presentarlas para enmarcar en la situación actual de la pérdida de biodiversidad representada como básicamente como organismos o especies vertebradas y ahora pasemos a qué se ha hecho o qué marcos legales o convenios internacionales hay actualmente para intentar conservar la diversidad biológica probablemente todos y todas han escuchado sobre el convenio de la diversidad biológica que es este este instrumento internacional que tiene pues como como objetivos por lo menos en el papel la conservación de la diversidad biológica la utilización sustentable de la misma diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios de la utilización de los recursos genéticos o sea recursos genéticos ha sido el término utilizado recientemente para diversidad biológica o biodiversidad quizá recuerden que ahora al final del año 2016 en México en Cancún se celebró la reunión número 13 de la conferencia de las partes del convenio sobre la diversidad biológica ya iremos profundizando un poco pero el sentido que quise darle a mi participación pues es una crítica una observación crítica tanto a la convención del convenio de la diversidad biológica pero más específicamente al protocolo de Nagoya que es el marco internacional en el cual se intenta presentar o se intenta insertar la ley general de biodiversidad que ahora estamos empezando a padecer específicamente el protocolo de Nagoya es un acuerdo suplementario del convenio de diversidad biológica y tiene como antecedentes reuniones e intervenciones previas a nivel internacional que se conocen como directrices de Bon que analizaban y discutían esto en los años 90 la participación justa y equitativa como lo decíamos antes de las comunidades que resguardan los recursos genéticos la biodiversidad aquí es importante mencionar esto que ya explicaba de recursos genéticos este cambio que se le da al término de biodiversidad es a partir de que de las herramientas tecnológicas que se descubren y se utilizan y se ponen al servicio pues tanto de los gobiernos como de instituciones de investigación o como incluso de empresas privadas la posibilidad de tener o de accesar a las secuencias genéticas de los diferentes organismos entonces cambia el término biodiversidad como se está intentando pues la tendencia cambiar biodiversidad que puede ser un término bastante abstracto con todo lo profundo que es por recursos genéticos ya lo veremos más adelante pero este dato es importante que lo tengamos de cara al pues ya iba a decir al futuro pero más bien al presente al presente digamos de vanguardia en cuanto a la utilización de la biodiversidad de los mismos recursos genéticos el protocolo de Nagoya es este acuerdo también que tiene como marco el convenio de la diversidad biológica México ratificó su adhesión a dicho protocolo en 2012 o sea no es muy no es muy antiguo que existe el protocolo y que México ratificó su adhesión de hecho en las comentarios a la iniciativa de ley pues la el grupo de legisladores del partido verde del PRI dicen que se quiere se intenta nacionalizar el protocolo de Nagoya vamos a ver que implicaciones tienen y en principio pues el protocolo de Nagoya es el marco legal para la gestión de los conflictos derivados de la distribución entre entidades privadas que son los usuarios y los países proveedores de los recursos naturales esto en resumen es de acuerdo a como lo analizamos digamos de este lado pues este en dar el marco legal por cada una de las partes que participan en el convenio de diversidad biológica a la bioprospección como antecedentes del protocolo de Nagoya ya en 2002 durante la conferencia de las partes del convenio de diversidad biológica se intentaba dar una certificación legal y cumplimiento para el acceso para reconocer y dar beneficios al acceso derivado del acceso de los recursos de la biodiversidad y eso se planteaba meramente como una transacción comercial es decir un acuerdo entre un digamos un consumidor el consumidor de la biodiversidad y las partes o la parte que proveía ese recurso como pueden ser los pueblos originarios o un territorio o un ecosistema que obviamente pues está preservado por en este caso por los pueblos originarios ya en 2010 precisamente en Nagoya en esta reunión de la conferencia de las partes número 10 había discusiones sobre cómo proteger en este sentido pues digamos inmaculado de plantear legislación se discutía sobre cómo proteger al convenio de la diversidad biológica sobre la biopilatería o sea sobre la bioprospección entonces y cómo cómo dar cause a los desacuerdos o incluso conflictos entre el norte y sur por la participación de beneficios se sabe actualmente que la mayor partida la mayor cantidad de recursos de biodiversidad pues están en países del sur pero por otra lado el desarrollo el desarrollo industrial el desarrollo tecnocientífico se da la mayor parte en países del norte entonces en este sentido de pavimentar el camino para estos acuerdos comerciales pues se estaba trabajando en este en este en este en este proceso en este en este acuerdo ¿no? sin embargo en desde 2002 hasta 2010 se había generado se había organizado un grupo de trabajo un grupo de trabajo que iba a ser quienes representantes de diferentes países quienes iban a ser los encargados de presentar un documento a todo el pleno de las partes participantes en el convenio de biodiversidad biológica en este grupo de trabajo estaban países megadiversos ¿no? tenemos que países megadiversos resulta que también son países con una megadiversidad cultural es decir una gran cantidad de de pueblos originarios con diferentes culturas entonces pues conviven estas dos estos dos estos dos mundos digamos ¿no? y también un grupo de América Latina y del Caribe este grupo de trabajo pues se dio sorprendido por alguno de los participantes donde se presentó finalmente un documento al pleno del convenio de la diversidad biológica literalmente para ser aprobado o rechazado sin discusión y después de maquillarlo un poquito de modificaciones cosméticas se apruebe el protocolo de Nagoya entonces pues por estas realidades y por otras cosas más el convenio de la diversidad biológica queda en la realidad y esto me tocó participar en esta reunión que se realizó en Cancún a finales de 2016 la realidad del convenio de la diversidad biológica y el protocolo de Nagoya quedan como un marco legal internacional para el despojo de los recursos y de los saberes desde el norte global que es nada más la vía pavimentada para el acceso a los recursos globales también también la promoción de intereses de actores ya sea políticos o económicos o geopolíticos y como el negocio de la diversidad ahora explicada como recursos genéticos es decir el negocio de los genes a partir de los cuales a partir de la disponibilidad de estos recursos los intereses allí presentados pues pueden reclamar propiedad intelectual sobre los genes y los saberes ancestrales asociados a esos genes y también algo que se ha hecho análisis desde el punto de vista político y económico el convenio de la diversidad biológica ha promovido el bilateralismo es decir se han promovido incluso acuerdos comerciales entre países que tienen como fondo el extractivismo de los recursos de los países generalmente de su privado y pues de manera muy breve seguramente Raimundo explicará más de en este caso por ejemplo de cómo se inserta la ley de biodiversidad en el marco del protocolo de Nagoya solamente quiero tocar algunos de manera muy resumida lo que dicen algunos artículos y sobre lo que hemos venido discutiendo de cómo cómo queda en descobijo pues la biodiversidad y los saberes asociados a esa biodiversidad por ejemplo el artículo 5 habla de una participación justa y equitativa de beneficios derivados de la utilización de recursos y una crítica y es quién define qué es justo y equitativo a partir de lo que dice el texto del protocolo de Nagoya en el artículo 6 se realizarán contratos escritos entre las partes entre la parte que ha resguardado esos recursos y entre la parte interesada puede ser de nuevo una empresa o puede ser un gobierno o puede ser incluso una industria militar ¿no? se realizarán contratos escritos pero ¿en qué idioma? si por ejemplo algo que se presenta mucho es el caso de los maori de Nueva Zelanda ¿no? cómo ellos han de alguna manera pues se han presentado en este tipo de mesas y han de alguna manera hecho valer sus derechos ¿no? sus derechos y los derechos a los territorios en los que han vivido y defendido pues milenariamente entre el artículo 7 y el 12 se habla del acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y algo un párrafo un anexo del artículo 12 dice no se restringieran en la medida de lo posible el uso o intercambio consuetudinario de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados esto es decir que se deja a la a la libre digamos discusión de las dos de las partes involucradas en que y se promueve que no se restringan el acceso que tengan una parte digamos la parte interesada en los recursos al acceso a estos mismos entonces dejando en la intervención a en este caso a la parte que es digamos proveedora de los recursos y de los saberes y el marco de todo esto del protocolo de Nagoya es en condiciones mutuamente acordadas y bajo consentimiento fundamentado previamente sin embargo ya se puede ver que este marco legal o esta propuesta de protocolo pues es en condiciones de iniquidad de iniquidad incluso histórica porque los pueblos no tienen ni por qué saber de los recursos genéticos de los cuales ellos son digamos guardianes y tampoco tienen por qué o tendrían por qué entrar en esta dinámica de negociar de alguna manera de la manera más justa este tipo de intercambios y en general digamos lo que se puede encontrar del protocolo de Nagoya pues es ambicuidad en el texto precisamente para que las partes interesadas tengan manga ancha para negociar e incluso pues digamos engañar no sé cuál es la palabra ahora a las partes que son proveedoras o que son las que resguardan los recursos la biodiversidad y pues obviamente con la entrada a intereses económicos o geopolíticos ¿no? los mecanismos de cumplimiento o sanción en este caso por las partes que son digamos las extractoras de esos recursos pues son bastante laxos y quedan de nuevo adaptación e interpretación de las legislaciones o de los diferentes estados que son parte de la diversidad biológica pues no marca la equidad de condiciones de información ni consulta previa y de buena fe hacia los pueblos indígenas que de nuevo preservan la biodiversidad de los territorios y algo que quedó muy claro y que gente por ejemplo el grupo ETC ha manifestado mucho es que los artículos sobre los derechos de los poseedores de la biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado fueron trabajados muy escasa en sesgadamiento esto es en beneficio obviamente de las partes de los estados representados en el convenio de la biodiversidad biológica y aquí viene una parte sobre lo que está pasando pero también sobre lo que viene y que el protocolo de Nagoya no ha resuelto por lo menos incluso hasta la última sesión de la conferencia de las partes ¿qué pasará ante escenarios de nuevos mecanismos de bioprospección o sea de biopilatería? como son la secuenciación genética masiva de organismos que ahora históricamente lo que se hacía digamos por los por los estados coloniales era los los exploradores pues iban y sacaban el recurso por ejemplo la planta o el animal y lo llevaban a sus países después lo que venía de esa investigación realizada sobre esas plantas y tenían propiedades medicinales era digamos extraída del territorio pero ahora con las tecnologías actuales que existen no es necesario no es necesario que se extraigan específicamente los recursos simplemente con con extraer una muestra quizá muy muy insignificante del organismo en cuestión se puede tener conocer todo todo su genoma toda la información genética que desde esa visión reduccionista es la que hace ser a un organismo como tal y de donde aquí algo comentábamos antes del inicio de la sesión que está muy de la mano de institutos de investigación esta secuenciación genética masiva y acceso a los recursos genéticos va muy de la mano de institutos de investigación digamos educativos entre comillas educativos muy ligados a empresas a corporaciones transnacionales que obviamente buscan un beneficio económico a partir de esa biodiversidad y del conocimiento ancestral asociado obviamente para beneficio económico otro otro escenario que se prevé es la biología sintética que viene de la mano de la secuenciación de conocer la información genética que hace a los organismos por lo menos digamos en esta representación esquemática de los genes ser a los organismos o lo que son es decir la biología sintética para explicarlo esto da para otras por lo menos tres cuatro sesiones la biología sintética aprovecha la información genética para realizar de nuevo organismos que cumplan o que realicen una función que antes no realizaban se habla de un tipo de organismos genéticamente modificados de nueva generación y otros son los impulsores genéticos que tienen la intención de liberarse digamos como está propuesto por lo menos en la teoría de liberarse al medio ambiente productos de la biología sintética que tengan la intención de insertar en el medio ambiente en una población de animales o de organismos o de plantas un rasgo que permita controlar a cierta población ya sea para que produzca o que genere un rasgo que antes no generaba y el cual fue introducido por medio de estos llamados gen drives o que incluso lleve a la extinción de alguna especie considerada por ejemplo plaga o maleza entonces ya en el marco general incluso se ha llamado al metocorolo de Negoña una obra maestra de la ambigüedad creativa es decir deja abierto solamente un marco muy fino para que las empresas o los intereses económicos hagan y deshagan obviamente beneficio propio y bueno como pendientes de este último lo vienen arrastrando de este último convenio de biodiversidad pues es la definición técnica operativa de biología sintética porque esto es una realidad ahora tenemos en el siguiente de la postulada una moratoria o incluso hay quien habla de prohibición de los impulsores genéticos este mecanismo biológico que puede llevar a extinción de especies la secuenciación digital que es lo que venimos diciendo que es la nueva forma de biopilatería o incluso protocolos de análisis de riesgo de estos de estos nuevos de estas nuevas prácticas como son la biología sintética y los impulsores genéticos y aquí como les comento se ve como que es futuro como que es ciencia ficción pero es una realidad de la biología sintética ¿quién se está beneficiando y a quién perjudica? aquí está una lista de empresas perdón de productos y obviamente acompañados de empresas y la cantidad de millones de dólares que se han invertido para impulsar la biología sintética que como les comento es utilizar a organismos biológicos como ya sea como reactores o como fermentadores o como o como productores de este en este caso la la los estudios que se han hecho de de metabolitos es decir de sustancias que tienen alto valor agregado actual se han hecho inversiones millonarias en diferentes considerando los recursos de biodiversidad que se encuentran en diferentes países por ejemplo miren aquí está México por ejemplo en el tema de la vainilla pero estas empresas no ven que el valor agregado de productos tales como la safrán o la estedia o la vainilla están insertados en las prácticas ancestrales y la relación milenaria que han tenido los pueblos indígenas con esos recursos que se encuentran localmente distribuidos localmente o presentes en esos territorios ellos piensan que finalmente para para como digamos como visión de empresa si una si se puede hacer se puede producir por ejemplo stevia o vainilla o azafrán o aceite de patchouli en un fermentador utilizando bacterias pues eso dará mucho dinero a la empresa pero aquí quien sale perjudicado quien saldrá perjudicado y está y no se perjudicado pues es la gente de los territorios donde está esa biodiversidad y ya para terminar pues de nuevo mencionando que es real todo esto hay empresas por ejemplo british petroleum lupont esta farmacéutica gsk l'oréal que están invirtiendo millones de dólares en este tipo de tecnología y en el que si se promueve esta ley de biodiversidad que tiene como marco el protocolo de Nagoya pues no no nos sorprenda que eventualmente estas empresas o incluso más otras estén invirtiendo millones de dólares para su beneficio a partir de la biodiversidad que es de todos y todos nosotros la siguiente bueno aquí una definición de biopiriatría moderna a ver si le suena más o menos a algún protocolo sistemas o mecanismos de propiedad intelectual para legitimar la propiedad exclusiva y el control de recursos biológicos que fueron creados y mantenidos por culturas no industrializadas parece ser como que otra definición del protocolo de Nagoya porque es lo que finalmente el marco nos hace insertar en el biopiriatría en el biopiriatría bueno pues esto es todo bueno voy a dejar la presentación y pues este digamos un poco de manera muy general lo que hay como de marco de la ley de bioseguridad que es el protocolo de Nagoya que en la iniciativa de ley pues se pretende nacionalizar para dar continuidad a la ley de la ley de la ley gracias 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 doctor 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 que nos acompaña es abogado especialista en derecho constitucional por la hospitalidad de derechos de la así como especialista en derecho de amparo por la universidad panamericana politólogo por la UAM donde escribió su trabajo de grado en la crítica de la política y la importancia de lo político en la introducción de la filosofía generaliana del derecho de carna bajo la dirección del doctor Jorge de raza ha sido asistente científico colaborador del doctor Miguel Cordiana Andrade y en el CEDIC del doctor Jorge Abad que se aprobaba en la institución de derechos de sociedad del CEDIC de la UNAM y en la universidad institucional jurídica así como el doctor Andrés Mariel Amarí en la Facultad de Economía de la UNAM junto y coordinó el programa Prometeus una actitud implacable de todo lo existente en el marco proyecto de la doctora del derecho ha sido asesor en la conferencia internacional del trabajo de la OI en Gine de la Suiza del Consejo Asesor Laboral de la ALADI y del Tartículo México del Tribunal Permanente de los Pueblos actualmente es asesor de la Asamblea Nacional de Deportes Ambientales y la Red de la Influencia del Maíz ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales así como capítulos de libro es autor y crítica marxista del derecho nacional para la producción ha sido confericista en diferentes espacios académicos sociales y académicos en México y en el extranjero gracias doctor Ramón de Pinoza pues buenos pues buenos días muchas gracias me da mucho gusto estar con ustedes les agradezco a las organizadoras por invitarme para platicar de este tema un poco apresurado porque debo decirles que yo en un principio no había querido meterme al debate de la ley general de bioseguridad porque pues requiere mucha seriedad y es un trabajo muy importante y yo realmente no tengo mucho tiempo pero de todos modos sé que tarde temprano y va a llegar y me va a llegar entonces bueno mejor ahora comenzamos a platicar de ella a después que sea todavía más pensuroso porque ya ya quiero resolver asuntos concretos bueno quiero también aclarar desde donde es que les voy a plantear algunas ideas sobre todo bueno pues es en mi trabajo mi formación académica en mi trabajo de investigación en derecho constitucional yo soy especialista en derecho constitucional por un lado y por el otro bueno pues mi trabajo litigando en asuntos reales ¿no? dentro de la asamblea nacional de afectados ambientales y la red de defensa del maíz en donde bueno conocemos un montón de asuntos en fin desde ahí es que les voy a hacer algunos planteamientos en torno a pues este todavía proyecto de ley general de biodiversidad ¿no? bueno otro punto es bastante complicada es bastante larga hay muchas cosas detrás que si uno no si uno no entiende bien qué significa lo del protocolo de Nagoya y lo que hay detrás del protocolo de Nagoya pues es muy difícil de entender por qué se critica más menos con menos o mayor intensidad este proyecto de ley ¿no? que es uno de los temas pues muy muy importantes ¿no? si uno no entiende el marco en el que se ubica una ley como esta dentro de un proceso de varias décadas de transformación del sistema jurídico de nuestro país tampoco se va a entender ¿no? ahí es donde hay que ubicar y lo digo porque voy a dedicarle unos minutos a eso no me dio tiempo de preparar una presentación específica para esto pero si voy a utilizar un par que tengo la primera nada más para enmarcar este problema y una segunda que si tengo sobre el tema del conocimiento tradicional asociado que es uno de los aspectos fundamentales del protocolo de Nagoya y es lo que está detrás de la ley y en eso me voy a centrar gran parte de la exposición ¿no? bueno ya lo verán y espero que no se asusten por lo que voy a decir cuando lleguemos a ese punto ¿no? un primer problema que yo encuentro en lo de la ley general de biodiversidad es que van a ver que es un poco peor de lo que parece un primer problema que no me voy a detener más porque bueno eso es muy sencillo y ha aparecido en medios y de eso se van a quejar y fácilmente uno lo entiende ¿no? que son las cuestiones a las violaciones de procedimiento legislativo ¿no? eso bueno más o menos está claro y es evidente no es el primer caso ya cada vez es más frecuente que haya fraude en el procedimiento legislativo ¿no? en el procedimiento de expedición de leyes por parte del Congreso porque no hay el foro porque las votaciones no eran las suficientes porque no se realizó el proyecto porque se saltó la comisión o lo que sea ya eso es muy frecuente en todas estas leyes que se han venido expiriendo ¿no? porque no se logran poner de acuerdo pero como trae mandato o sea los representantes los legisladores si son representantes no del pueblo sino de quienes financian las campañas ¿no? y del poder que está detrás de ellos es muy importante entenderlo ellos son diputados porque entonces compraron ¿no? la candidatura y luego el cargo porque se comprometieron con intereses que son los que sustentan las campañas y los cubren entonces ellos tienen que cumplir hacer su trabajo y hacer su trabajo y sacar estas leyes aunque no se pongan de acuerdo con los demás y haya debate ahí bueno ellos tienen que impulsarlas y tienen que hacer trampa ni modo es un charla este bueno pues a la no me voy a atender por eso hubo violación ahorita bueno violaciones en el procedimiento legislativo que son más o menos estas otra violación de procedimiento que también se está haciendo evidente y es donde se está insistiendo mucho pues es todo el tema de la consulta ¿no? que si las comunidades indígenas los pueblos originarios las comunidades equiparables bla 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 tienen derecho a ser consultadas porque en el convenio 169 se dice que son todo tipo de decisiones incluyendo las legislativas ¿no? bueno no se hizo entonces por más que hagan foros y vayan los especialistas y todo eso no cubre el tipo o la forma de consulta que se prevé en el convenio entonces bueno esa es otra violación por cierto venía escuchando ya lo último que hice para para prepararme para ponerme en sintonía con esto venía escuchando un foro que hicieron en el Senado y alcancé a escuchar la intervención de un tipo que se llama Pedro Carlos Álvarez y Canza Longoria no sé qué asqueroso ¿no? y luego pude escuchar también inmediatamente la intervención de la señora que se llama Julia Carabias bueno unas cosas no tienen desperdicio escuchen una intervención de a siete minutos no tienen desperdicio porque pues son ideólogos del poder están vestir un montón de tonterías que Julia Carabias nos urge ¿no? a que ya se aclaró la libertad se merece algo mejor no que la calumnia a ella por andar vendiendo la selva a la católica en fin a ver bueno ese es un primer punto un segundo punto es quiero ubicar esta nueva ley con todas las reformas que incluye para otras leyes pues en esta trayectoria ¿no? de modificaciones pues muy graves que atentan el precedente contra el interés nacional no solamente del pueblo y del comercio sino del interés nacional que se han venido sucediendo en las últimas décadas voy a dar solamente algunas referencias para que se entienda la magnitud de lo que quiero decir fíjense esto son esta es una presentación que yo hice para el obispo de Saltillo pues yo soy abogado del obispo de Saltillo por el tema de la constituyente un proceso que ellos tienen entonces querían saber qué pasó con la constitución mexicana ¿no? más allá de lo que dicen los del instituto de investigaciones jurídicas que no dicen nada entonces bueno les preparé estos son números que están actualizados para el centenario ¿no? para el año pasado entonces bueno se los digo porque ya cambió ya hay más reformas a la constitución de los que ahorita van a ver bueno ¿le puedes pasar por favor? vamos a verlo muy rápido es nada más para ubicarlos porque no va a ser el tema algunos números ¿no? este a ver por ejemplo uno que puede ser importante durante el sexenio de Caldeón se impulsieron más cambios a la constitución que en cualquier otro sexenio hasta antes de Peña Nieto siendo las dos legislaturas correspondientes al hecho periodo la responsable de más del 20% total de reformas desde 1917 bueno lo que hice acá atrás también es horrible pero no me voy a atender porque se nos diría nada más en eso ¿no? la última vez nos aventamos 4 o 5 horas en un taller sobre esto entonces no terminamos a ver si quieren pásale por favor la que siguen fíjense se supone que nosotros vivimos en el Estado de Derecho de que hay unos principios constitucionales entre ellos uno que se llama de rigidez constitucional que hace que la constitución no se pueda modificar tan fácilmente ¿no? hay un procedimiento especial bueno la fiscal es la constitución que más veces se ha reformado en el mundo a ver hasta agosto de 2016 se habían emitido 229 decretos de reformas ahorita ya van más ahorita deben ir 233 si no me equivoco ¿no? que han implicado 686 modificaciones recaídas sobre 114 de los 136 artículos que conforman el texto principal de la constitución ahorita ya van más ya van más de 700 y ya son como 116 artículos ¿no? el 57.2% han tenido lugar pues bajo lo que se han llamado los gobiernos neoliberales del 82 para acá lo que ha implicado 486 modificaciones sobre montones de artículos la que siguen por favor creo que es una gráfica bueno del 17 al 2014 98 decretos entre 17 y 82 43% del 82 para acá 57% de los decretos de reforma y ya aumentó ahorita ya estamos en más de 60 ¿no? 60% la que sigue por favor el número de artículos reformados va entre el 17 y el 82 213 82 y 2016 486 ahorita ya estamos en 500 ¿no? sin problema la que sigue la que sigue por favor la que sigue por favor la primera reforma bueno eso eso no no es tan importante para ustedes ahora artículos bueno eso no es muy importante pero no es para el tema de nosotros la que sigue por favor a ver si aquí hay algo hasta febrero del 17 iban 699 reformas ¿no? ahorita ya van muchas más y claro han tocado todo tipo de artículos en contenidos las que han sido más radicalmente afectadas pues son todas aquellas normas todos aquellos artículos que contenían normas relativas a derechos sociales ¿no? esas son las que más les han pegado todo eso viene ahí pero bueno no me voy a detener tanto eso pero si es muy importante que lo ubiquemos porque es en ese contexto que se ubica esta reforma ¿no? bueno es la legión la que sigue por favor fíjense digo nada más para que se ubique la comparación desde el primer presidente que fue Benociano Carranza hasta Peña Nieto ¿no? son los decretos y los artículos los azules son decretos los rojos son artículos claro hacen menos decretos pero cada decreto ha modificado más artículos entonces es el presidente que más artículos ha modificado es el presidente que más manda una metida de la constitución ¿no? y la historia no termina ¿no? a la puerta eso está más para que se vea la dimensión de lo que estoy hablando y comparen ¿no? desde aquí de la Madrid digo ¿a quién empezó a subir pero a quién de la Madrid ya? ¿no? con Fox parece que hizo muy poco pero lo cual es que también estos son los números pero hay que ver sustancialmente qué fue lo que cambiaron ¿no? o sea no se guían por los nada más por los números que es escandaloso pero sustancialmente también fue tremendo aunque hayan hecho menos decretos ¿no? la que sigue por favor bueno vienen ahí unos datos ya comparándolos los sexenios en los que más artículos se han modificado desde Calderón 61 con 36 decretos Cedillo Cedillo 45 a través de 18 decretos de la Madrid 44 a través de 19 decretos Salinas 35 mediante 15 decretos ¿no? si incluimos Fede Ratas reforma sobre artículos transitorios que modifican también los transitorios reforma sobre un mismo artículo en el mismo sexenio o sea repetimos pero bueno se reforma el mismo artículo varias veces en el mismo sexenio los números suben muchísimo Felipe Calderón son 110 Cedillo 77 Miguel de la Madrid 66 Carlos Salinas 55 ¿no? a ver la que sigue bueno con 19 decretos modificó 31 artículos ¿no? Peña Nieto 77 artículos a través de 24 decretos si incluimos la Fede Ratas reforma sobre artículos transitorios y sobre todo esto reforma sobre un mismo artículo en el mismo sexenio un mismo artículo que ha sido modificado varias veces Peña Nieto modificó en total 147 artículos ¿no? la constitución tiene 136 pues imagínense ella hizo otra y se pasó la que sigue bueno aquí está otra vez ya la gráfica con los números los decretos y los artículos ¿no? ya nada más en el periodo del 82 al sexenio de Enrique Peña Nieto ¿no? para que se vea bueno hay una tendencia muy clara a modificar lo que dice la constitución que supone que es como dicen los abogados la ley fundamental y todo eso bueno eso es muy importante que lo ubiquemos a ver la que sigue por favor bueno aquí son ya algunos números así pues ya ya para los curiosos no nos detengamos en eso pásale a ver si la otra ¿sí? no ya no ahora tú decías la 108 108 eso es muy importante ¿no? ¿qué hicieron con la constitución? el papel del TLCAN como el tratado de libre comercio paradigmático no en México sino en el mundo porque también de esa manera podemos entender el papel que tienen los tratados de libre comercio ¿no? la entrada en vigor en el 94 antes y después de esa entrada en vigor se tuvieron que expedir un montón de nuevas leyes se modificaron otras tantas se abrogaron muchas más y se derogaron muchos artículos o normas de todos los niveles hubo una transformación muy profunda del sistema jurídico mexicano en su conjunto ¿no? antes de la entrada del TLCAN y después de la entrada del TLCAN antes porque de otra manera había contradicción ¿no? entre el derecho que había y el derecho que venía que era el derecho del TLCAN y después porque claro todavía tuvieron que precisar muchas cosas para poder aplicar el TLCAN muchos de los que dicen lo vamos a ver el TLCAN pues ya no tenía pues ya era Betusto bueno más bien con la reforma energética pues hay capítulos completos del tratado que se están estrenando se están estrenando o sea digo no es tan tan fácil como que bueno ya no fue un tratado paradigmático pero ya no normalmente hay muchos capítulos que se están estrenando ¿no? y se pueden abrir incluso más con los nuevos tratados que se están firmando y si también se siguen modificando la legislación interna la que sigue por favor bueno esto ya más o menos se sabe ¿no? por qué se hizo lo del TLCAN la necesidad de armonizar y todo esto la que sigue fíjense vamos a ver ahora el tema de las leyes y cómo impactó reformas constitucionales adopción del TLCAN en la legislación dale por favor porque eso es sobre TLCAN aquí fíjense 242 leyes o códigos hoy vigentes en México a nivel nacional o federal si ustedes entran a la página de la Cámara de Diputados hay una parte donde dice leyes federales ahí ustedes pueden ver cuántas leyes federales hay se llaman federales nacionales generales reglamentarias secundarias en fin tienen diferentes nombres pero ahí están todas agrupadas y todas son federales o sea todas en el sentido de que todas son producto del procedimiento legislativo que establece el artículo 71 constitucional o sea donde interviene el Congreso no son leyes de las entidades federativas sino del Congreso federal hay 242 a lo mejor te acabó porque aquí en México cada semana estrenamos pero bueno a principios de 2017 así eran los 23 de esas fueron publicadas entre el 82 y el 88 26 entre 89 y el 94 29 entre 95 y 2000 59 entre 2001 y 2006 46 entre 2007 y 2012 51 entre 2013 y lo que va de 2016 ahorita ya van más van como 60 por lo menos de las 51 que fueron expedidas por Peña Nieto en ese momento 8 fueron publicadas en 2013 en 2014 siempre en 2015 15 en 2006 y una en ese momento en 2007 pero ya van muchas más bueno en el actual sexenio se han modificado 160 de las 290 leyes o códigos de competencia federal vigentes bueno aquí hay un error porque este número sí lo actualicé bueno se han modificado 160 de 290 leyes o códigos este número en que chica pero bueno son 160 leyes o códigos de competencia federal vigentes supongamos que son 160 de las que yo decía ya 242 ¿no? porque no tengo claro si sí era el número de 290 porque la actualicé y no lo tengo claro porque me parece son muchos pero bueno supongamos que son 242 que es el número que sí está claro 160 de los 142 leyes se han modificado en el sexenio en el que tenía nieto son muchísimas ¿no? 135 de las cuales corresponden a leyes expedidas del 82 para acá y las 25 son ordenamientos expedidos antes del 82 o sea ¿qué nos queda de antes del 82? muy poquito 25 todas las demás son leyes nuevas que fueron modificadas bueno si contamos las leyes modificadas 160 y las leyes expedidas sin reforma 34 durante el sexenio el cañamiento hasta 2017 iban 34 leyes nuevas 194 de esos 290 ordenamientos pensando que es ese número o sea el 66.89% si nos vamos a qué número pues el porcentaje es mayor han sido alterados o creados durante la actual administración más de la mitad conclusiones más de la mitad del marco jurídico nacional ha sido reconstruido en alguna medida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto o sea modificaron todo el derecho lo han venido modificando es una tendencia de los gobiernos liberales que modificaron todo porque claro les estorbaba una constitución con contenidos sociales y que detendía de alguna manera el interés nacional eso es lo que modificaron y en el sexenio de Peña Nieto pues él para llegar a ser presidente para ser candidato y luego ser presidente pues firmó un ojo en blanco ¿no? en la embajada norteamericana pues sí porque en México nadie es presidente si no lo apoya Estados Unidos a ver la que sigue por favor bueno ahí está nada más la gráfica leyes vigentes se estudia de 82 83% de las vigentes y previas de los 17% la que sigue leyes en el sexenio de Peña Nieto expedidas o modificadas antes de Peña Nieto hoy solo 33% y creo que ya hay menos expedidas o modificadas en el sexenio de Peña Nieto ya va por el 70% 70% del sistema jurídico mexicano fue modificado durante el sexenio de Peña Nieto a nivel de leyes ya vimos la constitución estas son las leyes no me voy a retener en los reglamentos ni me voy a retener en disposiciones a las iniciativas porque ahí ahí no hay números ¿no? ahí hay que tener más paciencia la que sigue a ver si pueden los siglos o no ya bueno no, eso yo creo que ya no a ver, pásale por favor a ver, a ver antes, antes un ejemplo de lo que les decía con el telecal lo del capítulo 11 la apertura del sector energético a la inversión extranjera directa hizo compatibles las normas constitucionales con diversas disposiciones previstas en el telecal esto es la reforma energética hasta ahora inaplicable entre ellas las regalías previstas en el capítulo 11 a favor de las empresas incluidas las normas referentes al régimen de resolución de controversias basadas en el sistema internacional de arbitraje donde las empresas nos demandan y ganan al Estado mexicano y México del Estado ¿no? además vuelven operantes las reservas interpuestas por México al capítulo 4 al capítulo 6 perdón ¿no? bueno luego ya tenía una referencia a lo del Transpacific que bueno ya saben que está el telecal obligó a la reconfiguración de la economía mexicana para ser la dependiente de los Estados Unidos si el tratado es renegociado la industria nacional tendría que reconstruirse en condiciones muy adversas a ver la que sigue por favor creo que ya ¿habrá otra? bueno con esto ya para pasar al siguiente punto es muy importante que nosotros nos percatemos de que el problema con las leyes no es simplemente el problema con el derecho no es simplemente que las leyes no se cumplan ¿no? no se puede por favor con la cuña los abogados tienden mucho incluso los que son muy de izquierda ¿no? tienden mucho a pensar que el problema en el derecho pues es la eficacia las normas no se cumplen ¿no? yo hasta los escucho decir no, las normas no son muy buenas tenemos excelentes leyes pero no se cumplen ¿no? y se lamentan y la corrupción y esto y lo otro sí en parte sí a veces sí ¿no? o sea hay algo de razón en eso pero claro eso es superficialmente si uno se pone a ver con un poco más de detalle yo no digo que eso no pasa eso pasa y sucede todos los días ¿no? todos los días se violan leyes y algunas leyes que son buenas leyes o que tienen sentido ¿no? leyes que contienen derechos o que contienen garantías de derechos se violan por las autoridades por particulares y no se cumplen hay un problema de ineficacia claro pero ese no es el único problema el otro problema es que muchas veces o lo voy a plantear así los derechos humanos se violan no únicamente porque no se cumple la ley hay cosas en muchísimas ocasiones los derechos humanos se violan precisamente porque se aplica la ley ¿cuál ley? pues la ley que hicieron los que tienen el poder porque es una ley que representa sus intereses esa ley sí se aplica y esa ley sí es la del Estado de Derecho ahí sí se aplica el Estado de Derecho esa ley se aplica y se aplica todos los días y aplicándose se violan derechos un caso muy claro no voy a tener eso lo quiero que lo tengan en cuenta porque es el caso de esta ley o sea porque ya va a haber quienes peleen porque se aplique la ley porque es muy buena ley que es lo que yo venía escuchando del foro del Senado es muy buena ley que se aplique la ley y el Estado de Derecho nos da seguridad pública a todos y no sé qué y además es garantista en un montón de rollos ¿no? bueno un caso muy claro en donde se discutió más o menos igual el tema de la reforma energética la ley de hidrocarburos las figuras de la servidumbre legal de hidrocarburos lo mismo Miguel Carbonell decía que emitió un diálogo intercultural entre la EPSON ¿no? o la CHERA y el campesino cuando llegaba a la empresa le tocaba su puerta para darle la buena noticia de que había riquezas petrolíferas en su terreno ¿no? entonces ponía todo un marco de negociación en donde pares podrían dialogar ¿no? y era un diálogo intercultural porque lo garantizaba el Estado ¿no? y estaban además sus derechos estaban garantizados porque no se trataba de quitarles su propiedad ¿no? sino simplemente que llegara a un acuerdo para poder utilizar el territorio bueno exactamente así es ya no se usa eso de expropiarles los territorios lo que se busca es controlar el territorio y para controlar el territorio no hace falta expropiar a nadie si es un problema expropiar porque hay que pagarle primero a ver si la gente los campesinos los indígenas tienen títulos que los campones nunca tienen en los de sus papeles como no están no son modernos no se ordenan ¿no? entonces dicen no, ese es un problema no vamos a lidiar con eso y luego pues si los expropiamos pero hay que pagar o sea el problema es que hay que pagarles no ahorrémonos eso ¿no? y además pónganse a pensar muchos de los proyectos no solo los nuevos ¿no? utilizan una tecnología que devasta los territorios y que no permite que se utilicen después de que ya fueron explotados sino que suponen que la gente o acepte vivir en esas condiciones tan adversas o más bien se mueven y se mueven es una forma de decirse desplace ¿sí? entonces lo que se están planteando en las leyes nuevas no es la propiedad de las tierras o de los recursos o de los valores de uso si quieren lo que se están planteando es cómo los controlamos a través de diferentes mecanismos no necesariamente decretos de expropiación sino un montón de mecanismos que sirven para el control de los territorios para el despojo para el saqueo para la privatización mercantilización y como le quieran decir ¿sí? eso es lo que está sucediendo la ley paradigmática en México y a la que debemos la que debemos estudiar muy bien ¿no? digo en sus mecanismos generales porque es la ley hacia donde apuntan las demás si se sigue esta tendencia es la ley de hidrocarburos ¿sí? si nosotros entendemos cómo está organizada la ley de hidrocarburos y lo que propone detrás podemos entender este resto de leyes nuevas como la de como esta cosa ¿no? de ley general de biodiversidad ¿no? bueno quienes le tienen mucho miedo a la ley de minería pues seguramente es porque no han leído la de hidrocarburos porque la de hidrocarburos es mucho más sofisticada la de minería es burda es una ley de 92 burda o sea parece del paleolítico por decirlo así ¿no? frente a una ley de vanguardia como es la de hidrocarburos bueno esa es la ley paradigmática como el TLCAM fue el tratado de libre comercio paradigmático del mundo para nuestro país en el caso de leyes extractivas o de actividades económicas extractivas de explotación aprovechamiento de recursos etcétera etcétera la ley paradigmática es la de hidrocarburos entonces hay que ponerle mucha atención a esa ley ¿no? bueno eso es lo que dice ahí ¿no? que no nos vayamos con la idea de que el problema es que que no se aplica la ley no es que muchas veces el problema es precisamente que se aplica la ley se aplica una ley que fue hecha a modo para satisfacer intereses privados a través de medios públicos en contra del interés general esa ley es la que sí se aplica y todos los días y aplicándose es que viola los derechos ¿sí? bueno a ver ya que estamos en ese entendido entonces vamos a la materia ¿no? si quieres pasa la otra en que yo explico dos o tres cosas miren algunas cuestiones que me que me que a mí me llamaron la atención leyendo el proyecto ¿no? hasta donde el proyecto que está hasta ahorita ¿no? que es el que se conoce ya en la revisión que hicieron en la Cámara de Diputados primero este carácter general de la ley ¿no? no sé si se entienda bien que por qué es ley general ¿no? hay muchos tipos de leyes de las leyes que expide el Congreso hay muchos tipos ¿no? les dicen leyes secundarias federales reglamentarias orgánicas bla 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 ¿no? cada una tiene ese nombre por una razón ¿no? las que le llaman leyes generales pues son leyes que ya tienen mucho tiempo en nuestro país la primera fue la ley general de salud si no me equivoco ¿no? ya tiene muchos años ¿no? puede decir principios de los ochentas creo esa ley luego la ley general de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente bueno ahora tiene ese nombre ¿no? no pero bueno ahora es esa ley y de ahí vinieron las demás ¿cuándo creen que empiezan a aparecer todas estas leyes generales ya con fuerza? después del telecán antes en la transición del telecán ahí es donde empiezan a aparecer ¿no? luego ya en el 2000 ya está muy muy consolidado y ya o sea ya se utiliza frecuentemente esto de leyes generales ¿no? bueno una ley es general porque establece un marco de distribución de atribuciones de competencias de ámbitos de competencia para autoridades tanto federales como locales de las entidades federales como municipales en el caso incluyendo a la Ciudad de México y las delegaciones ¿no? bueno o como se vayan a llamar ahora no me acuerdo cómo se va a llamar pero bueno alcaldías incluyendo eso ¿no? o sea son leyes generales porque aunque las las elabora el Congreso que es un órgano constituido una autoridad federal ¿sí? son leyes que establecen atribuciones para las autoridades de los les dicen de los diferentes ámbitos de gobierno federal local y municipal ¿sí? sobre una materia en específico o sobre un conjunto de materias y además bueno pues ahí se supone que lo hace para coordinar cómo intervienen las autoridades de los diferentes ámbitos en esa materia y les reparte atribuciones y luego les dice si se quieren poner de acuerdo hagan un convenio hagan un acuerdo distribuyanse aquí a SAM de LEGEN etc. ¿no? es ley general porque tiene esa técnica si ustedes ven los primeros artículos del proyecto este es precisamente lo que hace distribuye competencia ¿no? entre autoridades federales locales y municipales y luego ya se pone ahí materia por materia que es lo que le interesa ¿no? eso es lo primero ¿no? entender por qué es ley general luego esto de ley general tiene que ver con cómo se relaciona esta nueva ley o este proyecto de una nueva ley general de biodiversidad con leyes anteriores porque toca un montón de leyes anteriores que también son leyes generales yo anoté aquí algunas a lo mejor se me pasa otra pero bueno se relaciona claro con la ley general de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente específicamente específicamente por el tema de las áreas naturales protegidas ¿no? ese es un punto ahí pero no solamente con eso se relaciona con muchas más cosas pero bueno lo que ha destacado ahorita porque es en lo que ellos el autor de este desmadre es lo que está diciendo con las áreas naturales protegidas ¿no? bueno luego la ley general de vida silvestre ¿sí? porque dentro de la definición que da de biodiversidad incluye a las especies ¿no? entonces bueno es ahí que se relaciona en uno de los primeros capítulos el tercero por ahí creo bueno luego también tiene que ver con la ley general de cambio climático con la ley general de pesca y acuacultura sustentables con la ley general de desarrollo forestal sustentable y con la ley general de desarrollo rural sustentable con todo eso también tiene que ver ¿qué es lo que sucede? todas estas leyes de una u otra forma todas se refieren a la biodiversidad ¿no? todas estas y faltan otras pero bueno estas que son las que se señalan y se han puesto en el debate ¿no? están en los dictámenes y demás ya apareció ahí y que algunos críticos han estado señalando ¿qué es lo que sucede? cuando se quiere poner una ley general de biodiversidad esta materia lo que llaman biodiversidad se separa del resto de las leyes así sean leyes generales porque todas las demás también eran leyes generales le separan le quitan lo que se entiende por biodiversidad se lo quitan de ahí lo meten a la ley a esta nueva ley general y todas las otras quedan subordinadas a esta nueva ley general de biodiversidad que aparece realmente como la ley marco la ley marco de un conjunto de leyes generales ¿sí? y se pone muy complejo porque primero pónganse a estudiar cada una de las leyes porque cada una de por sí es difícil y tiene reglamentos y un montón de reglamentos cada una y son complicados ¿no? es muy complicada cómo está la regulación pero ahora lo que están haciendo es sobreponiendo una nueva ley general en una materia específica que es la biodiversidad ¿sí? la materia es una materia específica que es biodiversidad pero a través de un instrumento que tiene carácter general y que además tiene la capacidad como ahí dicen en algunos de los artículos no lo dice así pero dicen que quedarán superitadas a los principios y lineamientos que se utiliza esta ley ¿no? subordina todas las demás leyes que tengan que ver con la biodiversidad entonces quien les va a decir por dónde es va a ser esta nueva ley a todas las demás que son leyes frejas claro la ley general de vida silvestre pues esa ya queda queda abrogada ¿no? pero todas las demás persisten abrogada eso queda ahí en vigencia ya ¿no? pero todas las demás persisten y todas se van a subordinar a lo que establece esta por lo menos en la materia de biodiversidad claro esta ley no trata nada más de biodiversidad bueno esto para base de mi conclusión pero les estoy dando a mí me parece que más que proteger la biodiversidad pues es una ley para hacer business con la biodiversidad ¿no? ahorita vamos a ver otros detalles bueno es un primer punto luego el concepto de biodiversidad ¿no? que también se ha criticado mucho dice e insiste mucho la señora ninfa ¿no? la empresaria que es representante de todos nosotros en el Senado insiste mucho en que la biodiversidad pues no debe incluir únicamente los hábitats ¿no? que es donde entra lo de las áreas naturales protegidas y estos nuevos territorios protegidos que establece la ley ¿no? y no deben entrar solamente y además es eso pero no solo eso también son las especies pero no son solo las especies ¿no? que es donde entra lo de la ley general de vida silvestre no son solo especies y hábitats dice son solamente esas son dos dimensiones de la biodiversidad la biodiversidad tiene una tercera dimensión la dimensión desconocida que es la dimensión de los recursos genéticos ¿no? la dimensión de los recursos genéticos y ahí viene el desmadre porque ahí ya no es que si lo de las áreas naturales protegidas es con la ley general de protección de equilibrio ecológico y protección al ambiente ¿no? lo de las especies es con la ley general de vida silvestre lo de los recursos genéticos es con el protocolo de Nagoya yo sobre eso es que me voy a fijar en un momento ¿no? bueno esa es una cuestión muy problemática luego otro punto el tema de los conocimientos tradicionales asociados también es lo que voy a relacionar yo con el protocolo de Nagoya en un momento los objetivos que yo le veo a toda esta ley pues el despojo y control de valores de uso de medios de producción y de subsistencia que todavía están en manos de comunidades agrarias ¿no? de núcleos de población y giran comunales ¿no? que están en manos todavía de pueblos originarios de comunidades indígenas incluso lo que todavía quede en zonas urbanas también ¿no? o sea el propósito de esto me parece a mí es generar un marco legal en donde se establezcan se pregaran una serie de instrumentos de política pública ¿sí? y normativos institucionales pues para facilitar el despojo y control de valores de uso medios de producción y medios de subsistencia de todas estas colectividades ¿no? claro pues todo esto pues entra en un proceso histórico pues de de acumulación de capital ¿no? de despojo de riqueza ¿no? para tardarla para concentrarla en pocas manos ¿no? todo esto esta ley hay que entenderla en ese proceso histórico porque si no nos quedamos nada más con las minucias de buleyas ¿no? y más bien todo eso es un proceso histórico ¿no? de ataque a la nación y a los intereses populares de todos nosotros bueno luego ¿qué consecuencias tendrá esto? pues seguramente conflictos por desplazamiento de población conflictos por afectaciones ambientales y también criminalización de los defensores del medio ambiente que se van a oponer a todo esto ¿no? del medio ambiente por decirlo en general ¿no? pero también pues es gente que va a defender la cultura porque lo que se va a poner aquí en juego va a ser la cultura ¿no? o sea es el medio ambiente pero también la identidad cultural de las comunidades y los medios que ellos tienen con los medios que ellos todavía cuentan para sobrevivir en un mundo en donde han sido despojados de casi todo ¿no? bueno pues van por eso para que se puedan convertir ahora sí plenamente pues en proletariados de las grandes ciudades ¿no? o en proletarios del campo lo que quieran pero despojados bueno en fin entonces vamos a ver este punto en concreto que es en el que yo quiero centrar la plática ¿no? bueno la presentación en esta se llama la protección jurídica de la biodiversidad y los saberes comunitarios yo se lo digo desde un principio estoy en contra de las patentes estoy en contra de los derechos de obtentor estoy en contra de sistemas suigéneres y todo eso ¿no? voy a decir muchas cosas feas yo espero que nadie se ofenda ¿no? ni se moleste por lo que voy a decir porque a lo mejor a algunos les gustan algunas cosas que yo voy a criticar bueno yo las voy a decir y ya platicamos ¿no? libre determinación del territorio y la autonomía frente a las patentes derechos de obtentor y sistemas suigéneres ¿no? a ver si vamos a empezar dale por favor fíjense es muy importante entender porque esto es lo que está detrás de todo lo que tiene que ver con el protocolo de Nagoya aquí una cosa está fíjense dice dice la senadora y dicen sus asesores y dicen bueno cuando lo escuché yo ¿no? de debates del senado y demás estos tenían que era muy importante generar ¿cómo le dicen? ay interiorizar como pues legislar o regular los contenidos del protocolo de Nagoya porque México ya lo había firmado y ratificado si México lo firmó y ratificó quiere decir que es una norma es un ordenamiento que es válido ya en México es lo mismo que el convenio 169 que ustedes quieren cuando dicen hay una ley de consulta que no sé qué y aplauden sí nada más que se las van a agarrar o sea como ustedes tienen tanta fuerza de congresos seguramente por eso lo están impulsando ¿no? estoy contra de eso fíjense decir que era muy importante es una falacia ¿no? decir que era muy importante legislar los contenidos del protocolo de Nagoya ¿no? sobre las ¿cómo es Manuel? los beneficios y los conocimientos tradicionales asociados y la biodiversidad y no sé qué bueno a ver desde el momento en el que el tratado internacional el que sea es firmado y ratificado por nuestro país por las autoridades de nuestro país desde ese momento hagan de cuenta que es otra ley cualquiera es derecho interno es un nuevo ordenamiento jurídico que entra en relación con todos los demás que ya estaban ¿sí? es otra ley no requiere otra ley eso es por sí ya es ley esa es una de las falacias que argumentaron ellos para incitar a que se legislara sobre esta ley de biodiversidad decir que el protocolo de Nagoya con el que ya estábamos comprometidos como Estado tenía requería ya una legislación mentira por sí mismo ya estamos embarcados en eso ¿no? pero no dice cómo o sea no se requiere de ordenamientos para poderlo aplicar ¿lo pueden aplicar directamente? claro claro a ver ¿qué es lo que pasa? si tú lo detallas tú le puedes dar más forma precisamente lo que está ahí es que incluso quieren ir más allá del protocolo de Nagoya sí pero eso es un peligro o sea aquí lo que acá hay que plantear lo que nosotros nos tendríamos que plantear no es cómo regulamos el protocolo de Nagoya en normas internas de más bajo rango lo que tenemos que plantearnos es cómo le damos atrás al protocolo de Nagoya eso es lo que tenemos que estamos planteando no ver cómo lo detallamos ahí ya nosotros ahí ya concedimos cuando hacemos algo nosotros estamos concediendo muchísimo porque aceptamos todo lo que está detrás del protocolo de Nagoya que es lo que yo les voy a platicar ahora ¿no? a ver la protección a las obtenciones vegetales y el establecimiento de derechos sobre variedades vegetales inició en Estados Unidos primero mediante contratos o sea hay contratos entre particulares ¿no? y posteriormente a través de reformas legislativas en particular bueno la aparición de la ley de patentes norteamericana ¿no? que eso es como paradigmático por gracia de una ficción jurídica se equipara un ser vivo a un objeto susceptible de ser patentado claro pues ¿cómo patentas tú un ser vivo? bueno lo han hecho en Estados Unidos pues ¿no? patentabilidad de la materia viva es la figura la protección de la propiedad intelectual aplicada a las variedades vegetales se consolidó con el reconocimiento de los derechos de obtentor que suena muy bien porque es el esfuerzo de un obtentor que no sé qué no se le retribuye ¿no? suena bonito sí claro nada más que implica aceptar todo eso bien así las cosas en Estados Unidos la protección de variedades vegetales se rige por los siguientes lineamientos y voy con el caso de todos ellos porque es el que ha dado el que ha impulsado todo el desmadre internacional bueno primero la ley estadounidense sobre protección de obtenciones vegetales de 1970 para plantas reproducidas por vía sexual plantas reproducidas a partir de tubérculos y los híbridos de primera generación segundo las patentes de utilidad que incluye plantas y componentes de plantas genéticamente modificadas genes y células que esto es lo que está en la ley de patentes tres las patentes vegetales para plantas de reproducción asexual esto hay una ley específica que es la ley sobre patentes vegetales de 1930 imagínense desde cuándo están en el negocio estos la que sigue por favor en Europa o sea eso fue Estados Unidos en Europa la propiedad industrial para materiales quitogenéticos y productos agrícolas avanzó por el camino de la protección de la propiedad intelectual a través del reconocimiento de derechos de obtentor en Estados Unidos en principio se hizo muy fuerte lo de las patentes ahí aparece lo de las patentes en Europa no son las patentes sino los derechos de obtentor lo primero que se desarrolla derechos de obtentor sobre nuevas variedades vegetales ante la imposibilidad de extender las patentes a las variedades vegetales se fue construyendo un régimen especial de protección así es como parece lo del régimen sui generis porque no aceptaban que se pudiese patentar la vida los gringos sí pero los demás no entonces como los demás no aceptan sí reconocen derechos de obtentor pero los gringos ¿cómo protegemos eso? bueno pues a través de regímenes especiales esos son los sistemas que llaman sui generis el modelo de protección de obtenciones vegetales surgió en Europa posteriormente fue acogido en Estados Unidos Estados Unidos tiene los dos y proyectado mundialmente ¿no? la que sigue por favor bueno esto a lo mejor lo conocen son los tratados que tienen que ver con la materia organización mundial de comercio y el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio el ántico el TRIP en el 94 y este otro que bueno son diversos acuerdos de integración económica el TLECAN el TPP el TISA el TTIP etcétera ¿no? otros que hay esos todos esos tienen que ver ahorita vamos a ir platicando de eso están bueno de acá del TRIP el convenio internacional para la protección de obtenciones vegetales que es el que llaman el UPO ¿no? el 61 es el primero los sistemas sui generis y las diferentes revisiones que ha tenido el UPO ¿no? 72, 78 y 91 y luego del lado del convenio de diversidad biológica que se quedaron en el CDB ¿no? del 92 pues los tres protocolos el de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología de 2000 el de Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación de 2010 el de Nagoya que es sobre acceso a los recursos genéticos y participación cursa y dictativa en los beneficios que se deben de su utilización de 2010 ¿no? que ya nos contó un poco Manuel y luego este otro tratado tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que le llaman el TIFAN de 2001 todo esto tiene que ver con el marco detrás del proyecto este de la ley de diversidad la que sigue por favor ahorita vamos a ir platicando algo bueno el convenio del UPO y su revisión drástica del 91 son instrumentos operativos del desarrollo de capital los regímenes de patentes y derechos de obtentores no se entienden sino como mecanismos de garantía para la extracción de plusvalor extraordinario plusvalor extraordinario es el que se obtiene por el desarrollo por consolidarse como vanguardia tecnológica ¿bien? extracción de plusvalor extraordinario en el marco de desarrollo de tecnología capitalista productora de valores de uso nocivos como es la biotecnología que tiene que ver con transgénitos ¿no? por ejemplo a partir del ATTIC la adhesión al UPO se acrecienta para los adherentes posteriores al 91 la versión válida es la de tal año mientras que muchos de los antiguos miembros han permanecido en el UPO 78 salvo los casos de países que para cumplir con obligaciones derivadas de acuerdos de libre comercio que se han celebrado un montón por todos lados tuvieron que transitar al UPO 91 los países que no formaban parte pero que han celebrado tratados de libre comercio los obligaron a que avanzaran al UPO 91 así mismo varios países que protegen la propiedad intelectual sobre variedades vegetales no son parte del UPO sino que cuentan con sistemas higienes los que no están dentro de ese régimen del UPO son los que tienen sistemas higienes 51 países aplican la versión 91 de UPO 19 las de 78 y únicamente México las de 78 la que sigue por favor a ver los países que no son miembros de la organización mundial de comercio ni forman parte del UPO pueden decidir si establecen o no un régimen de protección para las obtenciones vegetales así mismo en caso de que decidan hacerlo pueden definir su alcance y características estos son los que no están dentro de la ONC y los que no están dentro del UPO pueden establecer el régimen de protección para las obtenciones vegetales en los términos que ellos plantean los que son parte de la ONC tienen la obligación de proteger las obtenciones vegetales en el marco del acuerdo sobre los átics ahorita vamos a ver este acuerdo permite no obliga permite la patentabilidad de plantas pero si establece el deber de otorgar protección a las obtenciones vegetales ya sea mediante patentes o bien a través del sistema geogénesis si tú perteneces a esto no estás obligado a proteger mediante patentes tienes la opción de proteger mediante patentes pero también puedes proteger a través de los sistemas geogénesis nosotros estamos en 9 meses entre una versión y otra del upo particularmente el derecho del agricultor de conservar una parte de su cosecha para volver a sembrar en la siguiente temporada lo que significa que las distintas versiones no prevén las mismas excepciones al derecho de obtentor ¿en qué termina esto? bueno fundamenta los derechos de obtentor como derechos de propiedad intelectual específicos para el mundo vegetal en el caso del active trips no define qué debe entenderse por sistema eficaz sui generis menciona ahí se establece un sistema especial eficaz sui generis pero no lo define para la protección de la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales la protección ofrecida por un post fue presentada como la única opción sui generis viable de aquí que muchos países se unieran a UPOF para atender las exigencias del active trips y como resultado de los diversos tratados y acuerdos de libre comercio e inversiones muchos países fueron orillanos a asumir esto ¿sí? a meterse en esa cosa ¿qué sucede? bueno pues permite las patentes sobre plantas y los procedimientos especialmente biológicos para su producción a la vez que hace obligatoria la protección a todas las obtenciones vegetales sea mediante patentes o un sistema eficaz sui generis pero esto es muy bajo más bien lo que se impulsa es que sea por patentes ¿no? lo del sistema eficaz sui generis sigue siendo muy bajo pero es la que sigue por favor bueno bueno les leo esto ¿no? ¿quién piensa cosas más? ya sobre eso sobre esa base hay que pensar varias cosas las propuestas que se han hecho dentro de este marco han ido desde apostarle a la patente ¿no? incluso hay quienes proponen la patente colectiva y comunitaria para después liberarla mediante el otorgamiento generalizado de licencias ¿no? o sea pues liberamos todas las licencias lleva a todos ¿no? pueden acceder o bien la construcción creativa de sistemas sui generis que garanticen el acceso y disfruto colectivo del patrimonio biocultural a la vez que generen y distribuyan beneficios a la sociedad pueblos y comunidades eso es lo que se dice y son como dos grandes propuestas que hay ¿puedes poner un ejemplo de qué es una ¿qué es qué? construcción creativa de sistemas sui generis ahorita va a aparecer porque voy a citar a los que defienden eso ahorita va a aparecer ahorita va a aparecer una tesis popular en ese sentido dice el sistema del UPO ofrece un modelo de producción centrado en los intereses comerciales de los obtentores UPO intereses comerciales de los obtentores el CDB el protocolo de Nagoya y el TIRPA incluyen elementos que reflejan otros intereses en particular la conservación de la biodiversidad la utilización sostenible de los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su explotación eso es lo que se dice algunos de estos objetivos y elementos pueden incorporarse en un sistema sui generis de obtenciones vegetales el principio de la participación en los beneficios conforme al protocolo de Nagoya del CDB puede utilizarse como modelo para ciertas categorías de obtenciones vegetales mientras que el concepto de derecho del agricultor del TIRPA omitido en el régimen del UPOF puede brindar la base para el reconocimiento de las contribuciones hechas por los agricultores en la conservación y mejora de los recursos fitogenéticos se supone que eso es como una idea muy popular entre quienes trabajan estos temas son las opciones que se tienen en el marco de estos tratados el espectro de propuestas se mueven siempre y este es un problema dentro del marco del derecho de la propiedad intelectual estas propuestas se mueven ahí tú tienes que aceptar el derecho de la propiedad intelectual para poderte mover en esto porque ese es el punto de partida eso es un problema desde esta perspectiva reducida no se agotan las opciones de protección de la biodiversidad y los saberes tradicionales por ejemplo no se dice nada respecto del derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la libre determinación ese es un derecho fundamental menos aún del derecho al territorio y la autonomía pero tampoco se menciona el tema de la soberanía alimentaria ni los delitos constitucionales o simplemente de la soberanía nacional en relación con la denuncia de los tratados de libre comercio si nosotros aceptamos el derecho porque hay intelectual es en este marco pero aceptar este marco aceptar esto nos impide ver un montón más de problemas que aparecen ahí porque incluso son opciones que están negadas en este marco ¿bien? ese es un problema muy grave que tiene todo esto y que está detrás del proyecto ¿para qué sigo por favor? a ver en México la obtención de variedades vegetales no se considera un invento ni un descubrimiento sino una mejora por eso al obtentor no se le concede una patente pero sí se le reconocen derechos equivalentes como si fuera una patente pero no es patente ¿sí? pero sí al que trabaja en las mejoras vegetales sí se le reconoce algún derecho ¿no? y por eso es que tiene licencias se cobra y bla bla las leyes internas relevantes son a lo mejor las conocen la ley federal de derechos de autor la ley de propiedad industrial la ley de vegetales la de equilibrio ecológico la de desarrollo rural sustentable aquí se habla expresamente de patrimonio de biodiversidad nacional y derechos de propiedad intelectual de comunidades indígenas y campesinas ahí ya se habla de eso bueno la ley de desarrollo forestal sustentable la de bioseguridad la ley federal de producción certificación comercio y servicios ¿no? aunque en México se reja por el O78 sus leyes internas ya contienen una regulación equivalente a la contenida en la versión revisada del 91 que es la que más empuja hacia lo de las patentes o sea en México pertenece a este lo que pasa es que todas las modificaciones a las leyes internas ya están a tono con la versión del 91 que es la versión más derechosa ¿y cómo esta contradicción en los hechos cómo se resuelve? no pues ni siquiera se ve como contradicción nadie ha planteado una contradicción en eso y más bien como se supone que la versión del 91 avanza sobre la del 78 se ve en todo caso como un desarrollo bueno a ver la que sigue los saberes comunitarios ¿no? ¿qué es esto que llaman en la ley los conocimientos tradicionales asociados? los saberes comunitarios nos revitan a conocimientos concretos de naturaleza colectiva que se transmiten a través del proceso mismo de socialización humana se trata de conocimientos que satisfacen necesidades colectivas y expresan capacidades sociales generadas históricamente a partir de la praxis comunitaria se trata de conocimientos producidos reproducidos y desarrollados socialmente no es un producto del género de un género ¿no? de un ídolo genial que está inventando sabiduría popular ¿no? a ver los saberes comunitarios son valores de uso en ese sentido el marco y las figuras propuestas por el derecho de propiedad intelectual aparecen como limitadas muy rígidas para captar la riqueza y complejidad de los saberes comunitarios ahí es donde me parece que está el problema el planteamiento que tiene la ley general de biodiversidad el planteamiento que tienen los tratados que hemos estado viendo todos se basan en las tesis del derecho de propiedad intelectual reconocen algo que es propiedad intelectual y ahí meten un montón de cosas propiedad intelectual son derechos de autor y propiedad de usted ¿no? y ahí meten un montón de cosas entre ellas meten pues los conocimientos tradicionales asociados pero para que o sea pero ya meterlo ahí supone que nosotros aceptemos la propiedad intelectual y todas las reglas que tiene la propiedad intelectual que son las que yo les he dicho así volando ¿no? porque vamos muy rápido ¿no? no hay chance de que nos engañamos mucho entonces tiene ese pequeño problema lo quieren meter en una forma que más bien en la que no cabe en la que no se puede ajustar lo tienen que reprimir ¿no? a toda esa riqueza y complejidad que significan los saberes comunitarios ¿no? es un primer problema que no se alcanza a resolver claro a ellos no les interesa a ellos lo que les interesa es ver cómo lo pueden domesticar cómo lo pueden dominar para sacarlo y aprovecharlo ¿sí? entonces le imponen una forma a través de la cual puedan llevar a cabo ese proceso ¿no? de explotación y ahí están las denominaciones de origen sí, claro ¿a qué sigue? la base material de los saberes comunitarios pues es la comunidad misma y el territorio estas son las fuerzas productivas que permiten su generación use, disfrute y transformación pues claro esa es la sustancia ¿no? el espacio real donde se generan los saberes comunitarios la propia comunidad y el territorio las amenazas a la comunidad o al territorio pueden en peligro no solo a los saberes tradicionales sino también a la biodiversidad algo que muchas veces se quiere presentar en este proyecto de ley como separado ¿no? Silvia Ribeiro se ha quejado mucho de eso bueno, es que están presentando la biodiversidad por aquí y la cultura por acá cuando más bien toda esa cultura ¿no? los pueblos las comunidades que están ahí pues van y la biodiversidad están así pegados y precisamente hay biodiversidad por el trabajo que han hecho esas comunidades de conservación y de enriquecimiento de protección y de desarrollo etcétera entonces disociarlo bueno, la ley lo disocia tramposamente para el capital es muy importante destruir el tejido social profundo y controlar los recursos naturales el capitalismo recurre de manera cotidiana a los privilegios y el despojo todos los reconocimientos en la propiedad intelectual están establecidos en la constitución mexicana como privilegios es la palabra que utiliza la constitución privilegios para los derechos de autor ¿no? y también para aquellos que hacen patentes y demás y el despojo o sea, el despojo se refiere a cómo le quitamos no solamente la riqueza presente sino cómo le quitamos los medios de subsistencia y de producción que todavía tengan aquellas colectividades y que no han entrado bajo el resguardo del Estado para la apropiación privada el Estado como mediación para la apropiación privada de medios que en principio son colectivos vale eh eh en la verdad ambas figuras se encuentran reguladas jurídicamente y son funcionales a la acumulación irracional de capital ¿no? en la ley a mí yo cuando veo estuve revisando las figuras que establece bueno pues todas son mecanismos para establecer privilegios y para garantizar el despojo ¿no? del territorio o el control de territorios los privilegios contenidos en las patentes o en los derechos de obtentor forman parte de complejos mecanismos de despojo y extracción de plusvalía extraordinaria esta que les digo que deriva de cuando el capitalista se consolida como capitalista de vanguardia ¿no? tecnológica las normas jurídicas bueno de hecho todos los derechos de propiedad intelectual es eso es la regulación del capitalismo de vanguardia tecnológico eso hay que entender porque si no uno los que estudian derechos claro no lo saben porque nunca leyeron el capital pero es muy importante darnos cuenta que lo que regula precisamente el derecho de propiedad intelectual es el capitalismo de vanguardia ¿sí? la extracción de plusvalor extraordinario las normas jurídicas y políticas públicas que establecen estas figuras no pueden funcionar como auténticos mecanismos de protección de los saberes comunitarios nunca se plantearon como mecanismos de protección de los saberes comunitarios nunca fueron desde un principio fueron ideados y puestos en práctica para facilitar la acumulación de capital no para proteger nada sino para ver cómo les acaban a los que tenían eso o sea por eso cuando discuten que los tratados y que este y que el otro bueno pues sí podemos discutirlo pero si no sabemos las condiciones que hay detrás realmente cedemos demasiado porque ya aceptamos todo eso y cuando dicen no sí propiedad intelectual comunitario o colectiva sí claro pero ya tienes que aceptar un montón de cosas antes ¿no? y ya concediste bueno protección de los saberes comunitarios de los recursos biológicos y genéticos y de los conocimientos indígenas asociados con ellos eso lo dice ya el protocolo es lo que viene en la ley en este proyecto de ley en nombre de la seguridad jurídica de propietarios e inversionistas se vulneran los derechos fundamentales de la sociedad de los pueblos y comunidades indígenas sea porque se violan las normas que los contienen y que prevén garantías o bien porque se aplican las normas que se han diseñado para asegurar los derechos de este capitalismo de vanguardia ¿no? la que sigue por favor patrimonio biocultural es una expresión cuyo uso tiene como efecto la sustitución del concepto de territorio término consolidado en el marco de los derechos de pueblos y comunidades indígenas el patrimonio biocultural cabe todo naturaleza y cultura contenir forma biodiversidad y saberes tradicionales entran subordinadas a la idea de patrimonio y por este camino al derecho de propiedad el derecho fundamental de la sociedad mercantil capitalista así la protección jurídica del patrimonio biocultural se vuelve análoga análoga a la protección del derecho de propiedad no de cualquier propiedad sino de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción de la riqueza social puede ser muy famoso no estoy diciendo que en todos los casos sea así ni que todos piensen esto estoy diciendo que se puede prestar para eso la que sigue por favor una definición bastante extendida popular el patrimonio biocultural se refiere a los recursos biológicos o fitogenéticos silvestres semidomesticados y domesticados que van desde la variabilidad genética hasta los sistemas de uso incluyendo los agrícolas paisajes a distintas escalas forjados según las prácticas y conocimientos indígenas tradicionales se refiere también a los imaginarios socioambientales que construyen éticas locales de aproximación e integración unitaria a la naturaleza cosmovisión que con frecuencia se pueden vincular a los ritos de origen y reelaboraciones constantes en esa tensión de colonialidad y resistencia ¿no? ECA otra definición popular sugerimos que es necesario fíjense por donde van las propuestas sugerimos que es necesario un acercamiento enfocado en la protección de sistemas de conocimiento en su totalidad incluyendo sus componentes culturales biológicos y paisajísticos para la protección del conocimiento tradicional nosotros presentamos el concepto de patrimonio biocultural colectivo que engloba lo material espiritual y cultural así como los componentes intelectuales de los sistemas de conocimiento como la base para proteger y salvaguardar el conocimiento tradicional proponemos que cualquier política orientada a este fin debe basarse y ser guiada por el concepto holístico de patrimonio biocultural colectivo para reflejar la realidad de varios sistemas locales de conocimiento reforzar y fortalecer tales sistemas se trata de proponer estrategias alternativas y generis para la protección del conocimiento tradicional que consiste en el pleno reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales para poseer y controlar su patrimonio biocultural incluso para conservarlo para seguridad de sustento y para la restitución desde que les han quitado grupo de trabajo de poblaciones indígenas a ver a ver la que sigue por favor a ver lo cierto y lo falso en esto propiedad intelectual patentes y derechos de obtentor sistemas suigenes regímenes de acceso o contratos y beneficios todo eso viene en la huella y en el talé no resuelven el problema son parte del problema lo mismo sucede con el concepto misceláneo de patrimonio biocultural no resuelve el problema de la amenaza y necesaria protección de la biodiversidad y los saberes tradicionales con niños asociados sino que forma parte del desarrollo del mismo problema los ejidos y comunidades agrarias o comunidades indígenas no se refieren a su territorio y cultura como patrimonio biocultural bueno donde yo he ido y he trabajado en los juicios no llego y me hablan del patrimonio biocultural nunca como si lo hacen los académicos los burócratas y los sectores de negocios que usan e insisten en introducir tal expresión en los debates sobre la protección de la biodiversidad y los saberes tradicionales oye Raimundo pero el concepto este no ha ido permeando yo creo que sí en las comunidades sí claro de tanto que les dicen que así es yo llego y quiero hablar de capitalismo bioliberal también la biodiversidad el medio ambiente y la naturaleza en su conjunto lo mismo que la diversidad cultural el saber y la cultura en general son valores bios universales que las jurisdicciones estatales las instancias regionales y la comida internacional deben proteger en beneficio de la humanidad de instrumentos idóneos en su estructura en sus procedimientos en sus fines en sus efectos claro todo eso hay que protegerlo porque es voraz la manera en la que lo están agotando o extrayendo o destruyendo la pregunta es las patentes y los derechos de obtentor la propiedad intelectual como propiedad industrial derechos de autor o sistemas suigéneres son instrumentos idóneos para proteger la naturaleza y la cultura en tanto valores de uso concretos de carácter universal yo creo que no muchos dicen que sí y que tenemos que irnos por ahí y avanzar y pelear ahí sí hay que pelear ahí porque esa pelea tampoco la podemos no podemos renunciar a ella pero no podemos pensar que eso es lo único que tenemos y conceder que hay otra opción yo creo que hay que pelear dentro de eso por las mejores condiciones pero la pelea se tiene que desarrollar hasta que logremos tumbar pues estos mecanismos que se nos imponen y es una manera de meter todo el problema al tema de propiedad intelectual bueno los contratos licencias regímenes de acceso y distribución de beneficios los fondos de compensación o los simples registros y las ANT no las salen las nueve protegidas son instrumentos idóneos para dicha protección a ver la que sigue por favor yo creo que no otra tesis popular ¿no? de Adolfo aquí la normatividad jurídica nacional e internacional basada en la perspectiva del derecho individual desprotege las creaciones de sujetos colectivos como los pueblos indígenas y campesinos por ello es una necesidad urgente reconocer y proteger en los ámbitos normativos e institucional la propiedad intelectual colectiva de esos pueblos respecto de su patrimonio biocultural yo estoy de acuerdo en lo primero en lo que no me gusta es cómo lo resuelve el vacío es aprovechado por personas o empresas para apropiarse de los conocimientos tradicionales y creaciones artísticas de los pueblos con fines de lucro el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual colectiva en relación con el patrimonio biocultural es una reivindicación histórica y aspiración de los pueblos indígenas pues de ellos depende su supervivencia y el mantenimiento de la diversidad étnica cultural y natural en el planeta puta si del derecho de propiedad intelectual depende de la sobrevivencia de las comunidades indígenas ya no se han hecho ya no se han hecho ya no se han hecho a ver la que sigue por favor lo cierto es que la diversidad y los saberes comunitarios asociados con ella requieren de una protección jurídica que fortalezca su protección social porque los que los han venido protegiendo son las comunidades como pueden y entienden claro si se puede dar una batalla porque hay un reconocimiento legal o mejores condiciones legales para llevar a cabo esa lucha pues se fortalece eso sería muy importante lo falso es que la vía idónea para garantizar dicha protección sea la propiedad intelectual lo cierto es que la naturaleza y la cultura deben ser protegidos lo falso es que el régimen jurídico construido en torno al patrimonio biocultural sea el medio adecuado lo cierto es que el derecho al territorio debe ser reconocido y garantizado por el estado lo falso es que figuras jurídicas como las patentes los derechos de obtentor e incluso los sistemas suigenes y los regímenes de acceso a contratos y beneficios sean alternativas reales para pueblos y comunidades y para la gente de a pie claro para el capital para el dueño de los medios de producción para el inversionista sí para los esclavos para el amo sí la que sigue por favor preguntas y respuestas claves creo que ya va a terminar los núcleos de población agraria y los pueblos y comunidades originales equiparables tienen derechos fundamentales y son sujetos de derechos independientemente de que se diga o no de manera explícita que poseen personalidad jurídica eso no puedo explicar más qué mecanismos de exigibilidad se encuentran a su disposición diversas garantías sociales e institucionales legitimadas políticamente por la entidad de expresión y el derecho a la protección social y que pueden conducir al ejercicio de acciones colectivas y acciones de amparo entre otras cosas de qué manera pueden acceder a la justicia en su caso a la jurisdicción del Estado individuándolo colectivamente a través de sus representantes autoridades tradicionales o bien de manera directa cómo cumple el Estado con su deber de proteger el medio ambiente y la biodiversidad mediante regulación de instrumentos de política pública y a través de la tutela judicial cómo cumple el Estado con su deber de proteger la composición pluricultural de la nación mexicana y garantizar el ejercicio efectivo del derecho de libre determinación reconociendo el carácter fundamental de este derecho respetando sus hábitos de autonomía y observando los principios de universalidad interdependencia y de la progresidad etcétera son todo este rollo de derechos humanos cómo cumple el Estado con su deber de proteger la propiedad social de la tierra y la integridad del territorio no reduciendo la propiedad social a la propiedad privada y no aplicando el territorio las figuras de la propiedad intelectual porque eso es todo esto es en general cómo aplicamos las figuras de la propiedad intelectual que se creó para proteger los derechos de los creadores capitalistas de los industriales cómo la aplicamos a los territorios esa es la trampa que está detrás pues no se puede bueno si lo que quieres es protegerlo no se puede lo que vas a proteger va a ser la inversión pero no vas a proteger a las personas que dependen de eso la que sigue por favor bueno cómo reivindicar el territorio y defender la propiedad social todo eso lo voy a dejar los productos sociales de reivindicación del territorio y defensa de la propiedad social se desarrollan en condiciones muy adversas los marcos normativos e institucionales no favorecen ni garantizan la ejerción efectiva de los derechos de los pueblos y comunidades ni de los grupos de población ejidal o comunal se requieren estrategias integrales orientadas al empoderamiento comunitario que contemplen las diversas dimensiones y momentos del proceso de reivindicación y defensa del territorio y la propiedad social digo ahí ya saben que el método que yo uso es esto del litigio participativo y demás y un montón de cosas que yo creo que son las que se tendrían que están haciendo la protección la protección de la biodiversidad y de los saberes tradicionales forma parte de los mismos procesos de exigibilidad de derechos y empoderamiento social por tanto no es necesario verla como un proceso aislado unilateral y externo a la comunidad que además requiere de mecanismos singulares técnicos excluyentes para su gestión la biodiversidad y los saberes tradicionales se protegen haciendo valer el derecho a la libre determinación protegiendo el territorio y defendiendo la propiedad social en todo caso la biodiversidad y los saberes tradicionales deben protegerse políticamente a través de procesos sociales de reivindicación de derechos fundamentales orientados al empoderamiento de las propias comunidades de consolidarse la propuesta en torno a la propiedad intelectual colectiva en relación con el patrimonio biocultural seguramente esta figura política se convertirá en objeto de conflictos ambientales y territoriales lo mismo que ahora lo son las consultas indígenas o lo han sido los servicios ambientales que es otra porquería por ejemplo figuras novedosas que no liberan las comunidades del problema sino que las sumergen en sus complejidades y creo que ya afortunadamente pues ya con eso concluyo muchas gracias